Oiga, Cristo Santo, ¿dónde está toda mi sangre? Y la mía que encuentre ahora, me la como, me la como, me la como por Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito. Me la como por Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito. Nadie me diga nada, yo es que soy huacuto, piroca, 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 piroca. Piroca, 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 piroca. Pero bueno, que es éxito, Cristo Santo, oiga, si abrite aquí, abrite aquí. Sangre mía, pero esto aquel condoco es una cosa negra, las piernas se me mueven sola. Pero mire, esa mujer, esto es un bombe que tiene, por Dios. Nadie me diga nada, yo es que soy huacuto, piroca, 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 piroca. Pero bueno, que es éxito, Cristo Santo, oiga, si abrite aquí está. Con huacuto, con sus videos recorriendo el mundo. Se, se lo gozan los niños, se, se lo gozan las piñas, se, se lo gozan los señores, se, se lo gozan las señoras, se, se lo goza el adulto mayor de Huacundo. Vamos a grabar uno mejor. ¡Sangre mía! ¡Le estamos rompiendo, carajo! Y no es con piedra, por Dios bendito. Un saludo a mi gente de Timbiquí. ¡Santa María! Un saludo para JT. Y toda esa gente que nos sigue en tonos que pop. Y del mundo entero. ¡Imperial Music Studio! Yo pensaba que esto ya se había acabado. Este esotico sí es rico, Dios mío, por Dios. ¡Sangre! 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 ¡Sangre!